José, ¿cómo podría serlo si fuiste el primer hombre en mi vida? Y una de ellas es definitivamente Ivonne Govea. Cuando tuve la oportunidad de investigar sobre ella, me quedé sorprendido de todo lo que hizo en su relativamente corta vida. Ivonne Govea fue, tal vez usted la recuerde, pues fue BD, fue actriz, fue cantante, pero ¿sabía usted que fue científica? Sí, reconocida científica. Fue una científica de investigadora. Y uno dice, ¿cómo es posible Ivonne Govea? Pues ¿cómo verdad? Bueno, pues resulta que esta bella mujer estudió pintura, estudió danza, canto, actuación, nutrición y como ya le mencioné, llegó a ser investigadora científica. Y para que tenga usted otra idea así sorprendente de ella, resulta que fue colaboradora del gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Y también participó como escultora con un gran escultor italiano. O sea, increíble Ivonne Govea. Bueno, pues la recordamos que en 1965 debutó en la película Blue Demon, El Demonio Azul. Y a partir de ahí trabajó en todo tipo de películas, ¿eh? No era demasiado selectiva. Yo la recuerdo, por ejemplo, en Caballos de Acero de 1967. O Santo contra los jinetes del terror de 1970. O Capulina, el bueno para nada de 1973. O incluso Incursio, ¿no? En el cine de Ficheras. La recuerdo, por ejemplo, en La Chica del Alacrán de Oro, allá por 1990. Bueno, pues Ivonne Govea, una mujer realmente extraordinaria en todos los campos. Ah, y la recuerdo cantando junto con Jorge Rivero ese súper éxito de palabras. En fin, vamos a conocer más de esta bellísima mujer. ¿Qué fue de Ivonne Govea? Bella actriz y vedette que también era una científica sobresaliente. ¿Trabajaste mucho, papacito? En una callejuela oscura. La agarró del cuello... La bella Ivonne Govea nació en Tamaulipas, México. Fue locutora, actriz, vedette, bailarina y científica destacada. Es por eso que hablar de Ivonne Govea es referirse a una de las mujeres más bellas y completas de su tiempo. Ivonne destacó en todo lo que se propuso. Danza, canto, actuación, pintura, nutrición, medicina e investigación científica. Estudió artes plásticas, arte dramático y ballet en las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue alumna del mundialmente famoso concertista y maestro de canto Mario Gensoyen. Además, estudiante y colaboradora del muralista David Alfaro Siqueiros. Considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. También alumna y modelo del escultor italiano Octavio Ponzanelli. Fue modelo y actriz en muchas fotonovelas, así como portada de varias revistas de circulación nacional, como la famosa novela musical e Historias de la Vida. En el cine tuvo su debut en la película Blue Demon, el demonio azul, de 1965, junto a Jaime Fernández y Rosa María Vázquez. Otras de las cintas en que participó son, en 1967, Caballos de Acero, donde compartió crédito con Alberto Vázquez, Fernando Luján y Emily Kranz. En 1970 participó en Santo contra los jinetes del terror, donde compartió la pantalla con el famoso enmascarado de plata. En ese mismo año filmó el Capitán Mantarraya, al lado de Germán Valdés Tintán. En 1971, Juventud Desnuda, con Agustín Martínez Solares y Alfonso Munguía. En 1973, El Bueno Para Nada, junto a Gaspar Enayne Capulina, Lina Marín y Susana Alexander. En 1974, Santo y Blue Demon, contra el Dr. Frankenstein, al lado de Sasha Montenegro y Jorge Rusec. En 1981, La Casa Prohibida, junto a Jorge Labat, Rebeca Silva y Norma Lazareno. En 1983, Terror en los Barrios, con Grace Renat y Norma Lazareno. En 1986, Y Se Hizo Justicia, con Fernando Almada y Ciro Alvarado. En 1990, La Chica del Alacrán de Oro, clásico del cine de Ficheras, junto a Rafael Inclán y Roberto Flaco Guzmán. En 1991, Hembra o Macho, con Alfonso Sayas, Lorena Herrera y César Bono. En 1994, Dos Hermanos Buena Onda, con Jorge Muñiz y Leonardo García. En 1996, Cruz de Madera, cinta de acción donde compartió la pantalla con Fernando Almada, Humberto Herrera y Gregorio Casal. Y en el 2002, La Clave del Acordeón, siendo esta su última película registrada, junto a Gerardo Albarrán y Arturo Albo. No te creo, estoy segura de que este es un pretexto para escaparte de nuevo con otra mujer. Su carrera artística tuvo sus pilares en los centros nocturnos, en donde se desenvolvió como bailarina gracias a su preparación profesional y a su espectacular belleza, llegando a ser una de las más conocidas y solicitadas de su época. Con el cierre de los centros nocturnos de calidad y la llegada de los table dance a México, vedettes como Ivonne Govea se enfrentaron a tiempos difíciles. La actriz también se inclinó por un tiempo al teatro y a la pantalla chica, pero solo como invitada, en programas como Café de Chinos y La Criada Bien Criada al lado de María Victoria. La bella actriz participó en programas de radio en donde le tomó cariño a la locución y el canto. Una de sus más exitosas interpretaciones fue en la radionovela Colorina, gracias a la cual posteriormente esta llegó a la televisión. Como cantante lanzó algunos temas con relativo éxito como palabras al lado de Jorge Rivero. Ivonne Govea fue miembro activo de la Asociación Nacional de Actores y de la Asociación Nacional de Intérpretes de México, así como directiva de la Asociación Nacional de Locutores, en donde llegó a realizar actividades altruistas en apoyo a la mujer. Ivonne Govea tuvo la oportunidad de retirarse con gracia y asimismo envejecer con bastante glamour y elegancia. En sus últimos años, en los cuales ya se encontraba un poco retirada del mundo del espectáculo, fundó su propia compañía de arte llamada The Vintage Code, en la cual compartía sus obras de arte y las exponía no solo de forma física. Logró que sus pinturas fueran presentadas en diferentes exposiciones de arte en México, Argentina y Estados Unidos. Ivonne Govea también fue fundadora, autora intelectual e investigadora científica de fisionomía biotipológica individual, así como del Instituto Genealógico AC en México. Lamentablemente, la bella Ivonne falleció durante una cirugía a corazón abierto que se le practicó en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México, el 14 de mayo del 2021. Con su muerte, en su momento, se habló de que se había cumplido la maldición de los tres. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no se vea al hombre. Yo me he podido percatar. Eso debido a que en ese tiempo, acababa de fallecer el también actor mexicano Jaime Garza, y poco más de una semana posterior al fallecimiento del histrión Guillermo Murray. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!